Para que estés siempre en el nuestro, para que nos juntes el mar como yo. Para que el desata de pova distresa, deshacen una fiesta con la que estás vos. Ojalá rimos la copa y el pan que es amor, amor bien jugado por vos en la luz. Cerebramos que no hay muerte que pueda dar a la vida que recibimos en vos. Padre te pedimos con vos, por el que te sufre injusticia y horror. Cámbianos tu santo, pura alegría, danos esperanzas, oyenta el temor. Ojalá rimos la copa y el pan que es amor, amor bien jugado por vos en la luz. Cámbianos tu santo, pura alegría, danos esperanzas, oyenta el temor. Compartimos la copa y el pan que es amor, amor bien jugado por vos en la luz. Cámbianos tu santo, pura alegría, danos esperanzas, oyenta el temor. Cámbianos tu santo, pura alegría, danos esperanzas, oyenta el temor.